En el primer tiempo, y todo en base a la pelota detenida, al minuto 10, desde el centro de Marcelo Benítez y el cabezazo de Washington Camacho, se provocaba el primer festejo de la tarde. Se equivocaba Walter Benítez y también toda la defensa en el juego aéreo del equipo cervecero. Pero tendría rápidamente revancha con esta ejecución de Arnaldo González, el cabezazo. El cabezazo pase de Joel Carly y la definición de Brian Sarmiento para la igualdad, uno por uno. Una igualdad que le sirve para tomar ánimo a Quilmes, a defensa le sirve para sumar.